Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Este día iniciamos con el tema Videos musicales, correspondiente al 24 de septiembre de 2020. Nuestra expectativa de logro, analizan críticamente el contenido de los videos musicales para el contenido de los videos musicales. Los invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Veamos las siguientes preguntas. ¿Le gustan los videos musicales a usted? ¿Por qué le gustan los videos musicales? Estoy casi segura que la respuesta a esto sería un sí. A todos nos gustan los videos musicales. ¿Por qué? Porque nos gusta el ritmo, por las imágenes que son atrayentes. Todos tendrán diversidad de respuestas ante esta pregunta. ¿Cuál es su video musical favorito y por qué? Piensen en cuál es el que más le gusta y que podrían verlo una y otra vez. ¿Y por qué les gusta tanto ese video musical? ¿Hay algún anuncio publicitario que le guste o disfrute verlo o oírlo? ¿Por qué? Muchas veces nos gusta el anuncio publicitario porque tiene fragmentos de alguna canción o de algún video musical que es de nuestro agrado. Veamos entonces los videos musicales y el videoclip que vendría siendo lo mismo, definición y características. Un clip de video o videoclip es una pieza corta de video que se ha popularizado mucho en internet en los últimos tiempos. Difiere del cortometraje porque es más corto y no se somete obligatoriamente a todo el proceso que se lleva el cortometraje de producción, edición, industrial o técnico. El videoclip o el clip de video es mucho más corto y por lo tanto requiere un poco menos de trabajo en relación a un cortometraje. Tanto el cortometraje como el largometraje se componen de cientos de miles de clips de videos y es lo que hace una película, por ejemplo, que es un largometraje y es cientos de clips de videos unidos en uno solo para contar una historia. Mientras que un videoclip o un clip de video es una historia corta que puede ser contada en 3, 4 o hasta 5 minutos. Las páginas web lo han popularizado mucho. Podrán ustedes ser partícipe de esto en YouTube, por ejemplo, que es el sitio en el que a diario rotan millones de clips de video. Están clasificados en varios tipos, esencialmente los de programas de televisión o trailers o avances de cine, videos musicales, blogs. Se estima que hay millones de clips en la web y dentro de estos están, por supuesto, los musicales, los videos musicales. Veamos cuáles son algunas características del videoclip. Número uno, se realiza para publicidad. Y entonces, ¿cuál es su objetivo si se realiza para publicidad? Pues obviamente es la venta de un disco, una canción o un tema y más sutilmente la imagen y personalidad de un grupo o solista, que muchas veces imponen maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de vestirse, estilos, entre otros. Y es lo que está a diario llegando hasta nuestras vidas a través de los teléfonos, de las tablets o tabletas, de las computadoras, de la televisión, porque a diario nosotros vemos videos musicales. Es también una combinación o mezcla de música, imagen y lenguaje verbal. La idea de la que parte un videoclip resulta del intento de asociar estas imágenes a una música siempre preexistente anteriormente. Es decir, la música, la letra, existe. Lo que hace es a través de una historia unirla o contar una historia, mejor dicho, a través de esta letra y formar así un pequeño video o un pequeño clip o una historia en su conjunto y musicalizarla. Veamos la influencia de la música y los videos musicales en nuestra vida. Número uno, está la promoción y exaltación del abuso de las drogas y de las bebidas alcohólicas. Es, no siempre sucede, pero hay muchos videos que hacen esto, que exaltan este tipo de comportamientos. También hay una violencia bastante gráfica, es decir, no esconden nada, todo se ve tal cual como se presenta. Es decir, la violencia sin filtros, las formas de sexo que enfatizan el control y la violencia contra la mujer. En algunos videos se puede ver esto. Podríamos decir que hay también una exaltación del machismo. Otra es el abuso de la imagen femenina. Hay un abuso acerca del rol o el papel de la mujer frente a una cámara y en muchas ocasiones la imagen que se presenta de esta mujer o esta imagen femenina es una imagen semidesnuda o una mujer o una imagen femenina en estado vulnerable. Entonces, es al final la imagen que tenemos todos acerca de la mujer. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de ver un video musical que muchas veces está atraído a nuestra mente más por el ritmo que por las imágenes que se presentan. Sin embargo, esas imágenes llegan de manera muy sutil hasta nuestro subconsciente y se quedan allí. Y muchas veces son las que hacen que nosotros cambiemos hasta de maneras de pensar que al final es parte de lo que buscan las industrias musicales. Esta clase la continuaremos el día de mañana o en una siguiente video clase. Por este día verifiquemos que hemos aprendido. Hemos aprendido que el video musical es una combinación o mezcla de música, imagen y lenguaje verbal. La idea de la que parte un videoclip resulta del intento de asociar unas imágenes a una música siempre existente. Es decir, cuentan una historia a través de estas imágenes junto con la música que ya existe. Las páginas web han popularizado bastante los videos musicales. Un ejemplo de estos es YouTube y es así que en la web podemos encontrar millones de videos o de videoclips. Debemos tener cuidado pues su influencia puede ser bastante negativa, puede promover y exaltar el uso de drogas y bebidas alcohólicas, así como el abuso de la imagen femenina. Para ampliar lo aprendido, con el apoyo de algún miembro de su familia, identifique un video musical de su agrado para que desarrolle las siguientes actividades. Identifique a qué público va dirigido este video y por qué cree que va dirigido a ese público. Observe con atención el mensaje que transmite más allá de lo superficial, es decir, analice lo que expresa sin dejarse llevar por la música que lo acompaña. Por tanto, identifique imágenes, baile, actuación y mensaje del video. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. No olviden siempre de mantener las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y por supuesto quedarse en casa. Muchas gracias por la atención prestada. ¡Gracias!